La propuesta va por tres porque nos van a acompañar Nakama, que es un dúo de Virgi, Pintos y Maru Ejel de San Jerónimo que hacen un pasaje por distintas canciones del cancionero popular argentino, latinoamericano y después va a estar Esteban Petrocelli y Matías de Estefani un dúo de guitarras y después sí, La Murga con su presentación por ahí la gente escucha, son tres propuestas capaz que estoy tres horas dentro del cine son tres presentaciones cortitas y así que va a estar La Murga está integrada entonces por gente de aquí y cuánto tiempo llevan me dijiste que habían pausado pausamos por pandemia, sí, en 2019 se trabajó todo el año con otro director que también era de San Jerónimo Norte, pero bueno después se fue a vivir a Córdoba y retomamos el año pasado el año pasado más o menos a esta altura en mayo habíamos retomado el año pasado así que esos once meses de laburo va a ser el resultado de lo que se va a ver el viernes Bueno, este espectáculo no tiene costo es Salagorra Bueno, está invitada toda la comunidad entonces de San Carlos para aquellos que no conocen el estilo, en este caso Murga al estilo uruguayo Murga al estilo uruguayo que es una expresión nació en el siglo XIX en Uruguay bueno, por la llegada de algunos europeos pero bueno, no vamos a meter en esos detalles es una expresión popular, cultural que se da más que nada en el ámbito del carnaval pero hoy ya la vemos durante todo el año la podemos ver con participaciones en otros grupos musicales o con otros artistas y es una expresión que trata de llegar al pueblo digamos, de una forma con un lenguaje coloquial, popular desde el humor, desde la protesta la formación clásica son tres ecoristas tres bateristas, digamos y el director o directora y bueno Viernes entonces, 21 horas en el Río Adavia Exacto y...